Bienvenidos al Draw My Life del Mannequin Challenge. Seguro que alguna vez has visto uno y has pensado en recrearlo con tus amigos o familia. El Mannequin Challenge es uno de los retos más virales de Internet y consiste en quedarse inmóvil como un maniquí mientras un amigo lo graba todo. Pero ¿cómo surge y por qué se hizo viral? El 26 de octubre de 2016, un grupo de jóvenes de un instituto de Jacksonville, Florida, grabaron el primer Mannequin Challenge. Todo pasó porque uno de los chicos estaba parado y su amiga le dijo que parecía un maniquí. Varios amigos posaron a su lado quietos y otro comenzó a grabarles. Fue entonces cuando se hicieron varias posturas imitando a las que tenían los maniquís de los centros comerciales. Cuando lo subieron a Twitter con el hashtag Mannequin Challenge, otros amigos lo vieron y lo acabaron imitando en casi todos los institutos de su ciudad. Días después ocurrió en todo Estados Unidos. Muchos de los vídeos tienen como banda sonora la canción Black Beatles del dúo Ray Sremurd. No era una canción exitosa hasta que se unió al reto y así alcanzó el primer puesto en la Billboard Hot 100. Los cantantes también hicieron el reto durante uno de sus conciertos. Hoy en día hay miles de vídeos sobre Mannequin Challenge subidos a internet. Cuando comenzó a popularizarse, muchos famosos se apuntaron a la moda y grabaron sus propios retos. Adele, Paul McCartney, Destiny's Child, Gigi Hadid. En el mundo deportivo, el precursor fue el equipo de fútbol americano New York Giants, quienes se grabaron en los vestuarios. En el partido de Inglaterra contra España, el jugador Jamie Vardy celebró su gol con un Mannequin Challenge y minutos después la selección española grabó otro en los vestuarios de Wembley. Algunos políticos tampoco se iban a quedar atrás. Los jugadores del Cleveland Cavaliers le propusieron el reto a Michelle Obama en la Casa Blanca y ella lo aceptó. También Hillary Clinton animaba a los votantes a asistir a las urnas con su propio Mannequin Challenge. De todas formas, no es el primer reto que se viraliza. Si hacéis memoria, también os acordaréis del Harlem Shake, que también tenía su propia canción. Del Ice Bucket Challenge, que pretendía recaudar fondos para los enfermos de Lela. O del Condom Challenge, que simplemente era ponerse un condón lleno de agua en la cabeza. Misterios de Internet. Existen webs que se han dedicado a hacer rankings de los mejores Mannequin Challenge. Entre ellos podemos ver el de una pareja en el que la chica le está siendo infiel a su novio y el amante está saltando por la ventana. También hemos podido ver un vagón de metro totalmente paralizado y un restaurante y sus comensales. Pero también hay algunos desastrosos, como el Mannequin Challenge que se viralizó estas navidades, en el que una familia está inmóvil y de repente una señora mayor comienza a mover la cabeza. Dolores, no te muevas. Aunque los errores más comunes son los parpadeos. Cuéntanos en los comentarios si tú has hecho alguno y cómo fue la experiencia. ¿Hubo alguien que parpadeó? Tuvisteis que repetirlo varias veces hasta obtener la toma buena. Para que tu Mannequin Challenge sea un éxito, tendrás que ser creativo e intentar aguantar en alguna postura dramática o lo más divertida posible. Aunque ahora la fiebre por grabar este reto ha bajado, siempre será uno de los top challenges de Internet que más éxito ha tenido. Ha dejado el listón bastante alto para los siguientes retos virales. ¿Cuál será el siguiente? Hasta aquí el Draw My Life del Mannequin Challenge. Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta cual quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.